Real world star, como Miss Fizz Mi foto, su foto, todo el film, me siento chif-kif Sé que hasta tú no vio quién eres, pareces a mí Me puso a la puta a gritar si la invito a fumar Un espacio fino y no vino a dormir El normal que esté enamoré de mí Me toca, me llevé 50 mil a la paz 20 coffee pa'l mall con mi hermano para gastar Yeah, hasta mi ex es mi fan Yeah, siempre en el beat del lugar Tengo pussy bitches como pa' seleccionar Tengo fila groupies como si fuera Harry Styles Yeah, cayó con la green, con la tropa Gasté 500 mil en la chain y en la ropa Yeah, yeah, pussy whopper suena goofy como topa Pussy bitches, yo la puse ahí, teniendo las notas Real world star, como Miss Fizz Mi foto, su foto, todo el film, me siento chif-kif Sé que hasta tú no vio quién eres, pareces a mí Me puso a la puta a gritar si la invito a fumar Un espacio fino y no vino a dormir Yeah, el normal que esté enamoré de mí Yeah, me toca, me llevé 50 mil a la paz 20 coffee pa'l mall con mi hermano para gastar Yeah, hasta mi ex es mi fan Yeah, siempre en el beat del lugar Tengo pussy bitches como pa' seleccionar Tengo fila groupies como si fuera Harry Styles Yeah, cayó con la green, con la tropa Gasté 500 mil en la chain y en la ropa Yeah, yeah, pussy whopper suena goofy como topa Pussy bitches, yo la puse ahí, teniendo las notas No, 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 no